Mira, la cama está apuntando a la esquina de las pesas de abajo. Sí, ya se aburrió. Está así. Sí, ay, no. El día de hoy, en la casa de los famosos, Lupilla Rivera se da cuenta que hay una cámara hacia abajo y menciona que ya están tan aburridos los de producción que ni siquiera los están volteando a ver, con lo cual menciona a Romé, es que estamos hablando mucho, pero no de lo que ellos quieren que hablemos. Y se empiezan a reír. Con lo cual le preguntan a Romé, ¿Quién habla más? ¿Cristina o lo que es Alana? Y menciona Dibaza, Alana y Romé. Sí, es que Alana es insoportable todo el día. Y Cristina grita, pero solamente es en ese momento o en varios momentos del día. Y Alana, no, todo el día. Y se empiezan a reír todos. Por lo cual menciona Dibaza que sí, ha soportado estar escuchándola en la habitación. Y Romé menciona que cuando él entraba a esa habitación, hablaba bronca, bebesita, Alana, y todo era guau, 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 guau. Y no se entendía nada, por lo cual decía, a ver, cámbiate tú para acá y tú para acá, para ver si puedo entender. Y no, que literalmente esa combinación de tres no funciona mucho para una conversación sana. Con lo cual, al terminar de comer, le mencionan a Clovis, es tu turno, Clovis, de lavar los trastes. Y Romé le dice, jaja, trágatela. Y Clovis, trágate tú esta. Y se empiezan a reír. Por lo cual Dibaza menciona, sí, yo ya serví. Bueno, vamos a ver lo que sucede el día de hoy. Pero sí se dieron cuenta de este fallo de la producción, que en las cámaras hay algunas que están hacia abajo. Y también Ariana mencionó que en el baño alguien abrió la puerta de emergencia y la cerró, pero no sabe quién fue. Simplemente pensaban que estaban solos. Y no, no están solos. También el otro día, Ariana mencionó que vio a alguien en el espejo de tierra y mencionó, miren, 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 ahí hay alguien viéndonos. Con lo cual es evidente que son los de producción. Solamente que se les hizo raro por qué abrir la puerta de emergencia del baño y no abrir la del almacén. Bueno, quizás están preparando algo. Así que recuerda suscribirte al canal para estar al tanto y nos veremos en un próximo video.